Y en su sentido dice, rica, rica es la mojarra, que sabroso es el cascate, cantando con mi guitarra, yo le canto a Ferreñame. Rica, rica es la mojarra, que sabroso es el cascate, cantando con mi guitarra, yo le canto a Ferreñame. ¿Qué te dice, Alfredo? Un purita. A una cholita matemática se enseñaba, a los nueve meses la cholita multiplicaba. Guapa y sano. Vamos por esa segunda. Eso. Y las palmas, se sientan las palmas. Abra, 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 abra. Dos. Eso. Vamos, cholos. De quien quiere. No hay tierra, como Ferreñame, no hay tierra, no hay otra mejor. No hay tierra, de Santa Lucía, bendice en la tierra. Es. No hay tierra, yo le canto a Ferreño, es tangente. Dos. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!